Un joven fue golpeado con adoquines hasta asesinarlo. Este hecho ocurrió en Sociovivienda, allá en el noroeste de Guayaquil. La policía ya está investigando este hecho. Veamos. Para todos es parte de una situación que no logran entender. Hamilton Raúl Rodríguez Piñeiros, de 25 años, era conocido como Naomi. Y todos aseguran que mantenía una excelente amistad con sus vecinos. Pero la situación cambió a la sombra de una broma. Hubo un incidente entre un niño de 5 años con un adolescente de 16 años. El adolescente de 16 años, en vez de retirarse, procede a agredir a un niño de 5 años. El gana me la pegó a un cocacho. Y él como tío lo defiende a su sobrino. Y de los hermanos me le caen a mi hermana. Hamilton salió de la casa a reclamar por la mala actitud con el pequeño. En esos instantes, el adolescente se encontraba ya junto a su hermano mayor. Ellos no aceptaron el llamado de atención y optaron por enfrentarse a golpes. Pese a que eran dos contra uno, Hamilton logró salir victorioso de la disputa. Eso elevó más los ánimos por parte de sus vecinos. Pero ya estaba él tranquilo, pues ya estaba aquí. Y hasta ahí ellos se quedaron picados, pues los dos hermanos vinieron y le pegaron piedras en el pecho y otro por la pastilla. Los acusados fueron detenidos por parte de la Policía Nacional. Desde el punto de vista jurídico, pues indudablemente que el menor de 16 años tendrá que responder. En el barrio recuerdan con cariño a Hamilton, a quien lo conocían como Naomi. Aseguran que se encargaba de divertir a todos con su pasión por el baile de la marimba. Y que en todo evento cultural siempre llegaba a deleitar con su talento. Bueno, podría tratarse de un homicidio culposo, que eso no es linda, que no se va a iniciar un proceso penal. Se va a iniciar un proceso penal, pero de conformidad y con los procedimientos establecidos en el Código Orgánico de las Niñez y Adolescencias. Informo José Morales